¡Vamos forever! ¡Ahora sí! ¡Uuuh! ¡Nos dos mantienen el mismo equipo! Somos los mejores, realmente. Vamos con el Ales, que se suicida 5 de cada 6 veces. Bueno, Farga, que tú no pases de la primera, eh. Venga, va, Ales. Está mal, Farga. Ales, date su... Ales, somos... Hay que ser listos, ¿vale? Hay que ser astutos. Vamos, Farga. Del tirón, del tirón, ya está. Somos unos temerarios. A ver. No lo has hecho nunca, lo vas a hacer ahora del tirón. ¿Ah, sí? Pues mira, te lo hago del tirón. Mira cómo te lo hago. Es más, en tu cara, mira. ¿Sí? Pues venga. ¿Qué? 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 ¿Sí? Venga. Espacio tú, mira. Mira, mira. Voy así, paseando. Mira, me sobra. Me sobra, dice. Me sobra. Ahí le van, ahí le van. Ahí le van. Cuidado, Farga, que te adelanto. Tranquilo, tranquilo forever, aquí, por aquí. Eso es, eso es. Cuidado los tubos, cuidado los tubos, que caen. Nada, es que esto no le dan. Vamos, perfecto, vamos. Sí, sí, explota. Cuidado los tubos, los tubos vienen. Vale, separe. Corre, corre, corre. ¿A dónde? Pues por aquí mismo, yo que sí. Vale, estoy subiendo. Vale, yo ya he pasado, eh, ya he pasado. Vale, perfecto. Vale, Alex, tú a... Tú a forever, yo a Fargan, ¿va? Va, va. Vamos, forever, eh, lo tenemos. Venga, va. Van. ¡Oh! Tú y el Fargan. Tienes miedo, tienes miedo, tienes miedo. ¡Oh! ¡Dale! ¡Oh! ¡Oh, qué buena! Vamos. Y me da, y estoy escondido, tío. Me ha dado, y estaba agarrapiñado, eh. ¿Eh? ¿Te habías caído, forever? No, no me he caído. ¿No te has caído? De lujo, forever. Estaba... Estaba... Pegado a la pared y agachado. Y me da, ¿sabes? Haz la jugada del coche, tú, wiki. Sí, sí. La jugada recta, tú. La jugada recta. El coche, el coche. Vale, vale. ¿Estás preparado, forever? Venga, va. E3, ¿vale? ¡Ah, E3, 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 E3! Sí, sí. Lo mismo, ¿eh, forever? Lo mismo. Me he chupado el dedo yo. Me he chupado el dedo yo ahora, tú. ¡Aaaaaaa! Y me tiro, tío. Me cago en la topada, tú. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, ¿eh? Todo seguido. Lo haré por ti, ¿eh? Estaba hecho, tío. Estaba hechísimo. Por la izquierda. Ahí, ahí. Tranquilamente. Cabrón. Vamos, vamos, vamos. Ve por el exterior, por el exterior siempre. Ahí. Por el exterior, vale, vale. Exterior. Así aquí. Vale, perfecto. Si vas por el exterior, no llegan, eh. A darte, creo. Vale, vale. Me lo tiro del tirón, ¿eh? Sí, sí, del tirón. Corre, corre. No te pilla eso. Si es que aquí, Alex, si se hace el tirón esto... Sí, sí, es imposible, yo creo. Vale. Vengo. Vale, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Vale, vale. Fargan, vamos. Vale, vale. Lo tengo todo pa' pie, eh. Lo tengo todo pa' pie ahora mismo. Espera, espera. No se ha tirado bien. Estoy burlado. Vale, sigo corriendo. Ahí te disto, compañero. Eso es lo que esperaba. A ver si ha ido la trampa. A ver. Me va, Fargan. Bueno, aquí ya está complicado. Sí, sí. Aquí, Alex, aunque baje, aunque baje eso, lo de aquí, lo del bidón, no le dispare. Solo si tira pa'lante. Porque muchas veces baja y luego sube, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué dices, Fuiqui? Por favor. Sí, sí. Me ha buscado. Me ha caído el cañón. De todo, tú. De todo. Chilipo, chaval. Madre mía. Hemos llegado lejos. Hemos llegado lejos forever. Hostia, qué bueno, tío. Un pedazo de hostia. Vamos. A darle ya. Vamos, va. Vamos, vamos. Vamos. Puto bidón de mierda. Sí, macho. No pinta ni copa, bro. Vale. Hostia. A ver, la camioneta, tú. Sí. Vale, vale. Está bajando rápido. ¡No! Buenísima, buenísima. Vaya, el cacho hostia, tú. Me ha tirado, tío, Alex. La camioneta, tú, al quinto pimiento. Joder, me ha tirado pero de lleno, tío, además. Cabrón, se ha pasado todos los camiones. Que no sé ni cómo lo he hecho, te lo juro. Forever, ¿cómo lo llevas? Lo llevo bien, compañero. Esperamos, ¿no? Esperamos tranquilamente. Sube, sube del tirón, Alex. Sube del tirón, si no te va a dar eso. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Para, para. Ahí está. ¡Vamos, vamos! Pero, tío, no puede... ¿Eh? Si me salía que te había dado. Tira, tira, Alex. Tira, sube, sube. Ahora, ahora, ahora. En la explosión está muerto, forever. Oh, ya. En la explosión. ¡Vamos, vamos, Alex! Bueno, el coche lo guardamos, ¿no? Tú con el coche, yo con el otro o al revés. El coche lo guardamos, tengo un momento. Voy a volver para atrás con el coche, ¿vale? Vale, vale. Pero si le ha dado porque no se cae el puto coche, tío. Ya está, ya está, ya está. Perfecto. Mira que lo había timado, tío. Vale, Alex. Vamos, tronco, tú puedes. Ve, ve, ve. Es que no se quiera para atrás. Hasta que no pase. Hasta que no esté pasando. ¡Ahora! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Joder, hermano! ¡Joder, hermano! ¡Vamos, vamos! ¡Joder! Vamos a intentar darle a los trulos, Alex. Vale. Dale a los trulos. Vale, dale, dale. Los trulos. El hombre que paseaba entre los trulos. Sí, sí. Estoy paseando. ¡Forever, tú! ¿Cómo has pasado? Ahí, ahí, ahí está. ¡Madre mía! Ya, los vientos, tú. La corredora del laberinto la llamaban, tú. Vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Hazte, amigo. Se ha caído, se ha caído bien. ¿Serio? Me han tirado, forever. Me ha pillado un turul y no he podido hacer nada, tío. ¿Cómo yo ahora? Me va a caer en esta fija. Pero con el bidón en la mano. No soltaré el bidón de gasolina nunca. ¡Mira, mira, mira, mira! No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. ¡Uff! ¿Qué ha pasado, forever? Lo que ha faltado, chaval. El coche, o sea, que estoy más escondido y se me queda ahí tramboliqueado, tío. Haciendo el pino, el coche. Vale, vale. Esto no se va a pasar y lo sabes. Sí, sí, lo sabes, pero tranquilo. A ver, confío en ti. Uf, me caigo, eh. Voy a hacer una estrategia, quizá, nunca usada, eh. ¿Sí? A ver. Estrategia. No, en verdad no. En verdad no, porque... ¿Alguien ha sacado o qué? Que palme. Baila. Inténtalo, tío. Lo mismo, eh. Pruebe lo mismo. ¡El salto, salta! ¡No! ¡Oh! Vente, vente, vente de ahí, que te da, que te da la explosión. El coche, Alex, el coche tiene que haberle tirado, tío. Quieto. No, no, tiene otra oportunidad. Tenemos otra oportunidad. Vale, vale, bien, bien, bien. Ahí, en ese coche, forever, despacio porque te caes, eh. Ya, es lo que ha pasado antes. Baja despacio, baja despacio, muy despacio. Y mirando hacia la izquierda, así puede ser. Vale, perfecto. Vale. Vale. Ya aquí esto, pues nada. Ya ahí, pues nada. Simplemente tirar por el fondo. El que le puede dar es el de la esquina, eh. Ese no le tires, ese no le tires. Tira, tira. Ese de ahí, si va por la esquina, le da, eh. Lo tienes forever, eh. Lo tienes. Ahí está. No, 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 no. Buena, buena. ¡Cuidado, cuidado! ¡Y me da! ¡Uy! ¡Uy! No sé cómo lo he hecho. Cuidado, cuidado con los otros, cuidado con los otros. Cuidado con los otros. Tranquilo, tranquilo. Ni animal, ¿no? El Fargan. Tira. Eh, me han caído dos cachilulos, uno por cada lado, tío. Yo no sé cómo lo he hecho. Vale, vale. Vale, dale. Vale, dale, eh. Ah, es que tengo a la compañera fatigada. Si tengo pa'lante, si no, nada, eh. Aquí le chamusqueamos, tú. Sí, sí, sí. Ya que nadie ha hecho esto nunca. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Eh! ¡Te has quedado loco, eh! ¡Qué buena! ¡Tira, tira! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No pares! ¡Noooo! ¡Por qué! No me lo puedo creer. No, la verdad es que no lo ha hecho nunca nadie eso, eh. No me lo puedo creer, tío. Esto no lo ha hecho nunca nadie. Lo tenía forever. No me lo puedo creer, tío. Oye, ¿has visto la estrategia que he hecho ahí? Se ha saltado encima del barril, tú. ¿Qué? Es Hassan. Que buena, por ejemplo. Ahí el truco de Carmen Truco, chaval. Bueno, tenemos el truco, tenemos el truco. Madre mía, tío. Tenemos como el de Microsoft, tú. ¡Te has quedado loco, tío! ¿Cómo me he tirado ahí? Buenísima, forever. Muy buena. Muy rápido. Es que en ese momento no sabía nada de lo que tenía encima. Entonces yo corro para delante y al final me he piñado, tío. ¿Pero con qué te has dado? ¡Con nada! He saltado para abajo. Lo limpio, ¿no? Sí. Vale, vale. Vamos, vamos, forever. A por ellos. Ellos no han conseguido llegar donde nosotros todavía, eh. ¿Cómo que no? ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡Ojo al pargan! Vamos a hacer la técnica del pargan. ¿Estás andando o qué? No, no, no. ¡Tiras, a favor! ¡Ostias! Wiggy se ha suicidao ya. ¡Se ha tropezado! ¡Vamos, Wiggy, suicida! Le llamaban. Se ha tropezado mi jugador, tío. Se ha puto tropezado, tío. ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Espérate, espérate! ¡Que la viene la otra! Tú vas a ver, tío. Llevas un palillo en la boca, Alex, tío. Puede pasar, puede pasar. No puede pasar de ahí, eh. ¡Está bloqueado el camino! ¡Ahí! ¡Qué buena! ¡Uy, dale! ¡Le está liado! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Le estoy disparando! ¡Le estoy disparando! Mira, ¿qué te has liado, hermano? Aparte. ¡Aparte! ¡Madre! Mira, no tiene nada de vida el cabrón. Vale, vale. Podemos, podemos hacerlo, eh. Podemos hacerlo. A ver. Va a morir, si lo sabe. Está muerto, eh. Me cago en la puta que me ha... ¡Ahí, ahí! ¡La misma que me ha hecho a mí! ¡La misma que me ha hecho a mí! ¡No! No puede ser, tío. ¡Qué suerte! No va a salar. O sea, nada. Tiene que pasar el fuego, que es la clave ahí. No. O sea, lo que me pasa a mí, tío. Que se me ha tropezado el puto jugador, tío. Se ha tropezado. Se ha pisado los cordones, tío. Se ha pisado los cordones, pero llega a chanclas. Así que... Fue de eso, tío, yo. Esta vez guardamos el coche, eh. Sí, le guardamos el chanclas. Se me ha enganchado la chanclas, tú. ¡Uy! Lo de guardar el coche por él... Es para engañarlo a él. A ver si esta táctica funciona. Sí, mira. Sí, sí. Funciona perfectamente. Ha funcionado perfecta, Ale. Ha sido la que mejor ha funcionado hasta el momento. Sí, sí. Ha sido la mejor, vamos. Yo la voy a utilizar ahora. No, la voy a utilizar yo la chanclas, mejor. No te jose. El cordón de la chanclas también ha estado ahí entre las diez primeras. La técnica de Wiki ha sido la mejor de momento, eh. Que no dura ni cinco segundos, tú. Me piso un cordón, tío, y me he caído. Y digamos que te han hecho la típica de tropezarte con el cable, ¿no? Que sí, que sí. Esa. Exactamente esa. Vamos forever, eh. Podemos conseguirlo. Venga, va. Esta es la que llegamos, tío. Es que me cago en todo, chaval. Esta es, esta es. Lo veo. No vamos a llegar ni el turulo. Te vas a pasar tú. Vamos. Es que en verdad no hemos quedado al lado, tío. Muy cerca, tío. Muy cerca, eh. Vale, forever. Ya sabes la técnica aquí, ¿no? Sí, sí. A ver, la Fargan técnica. No quiere, no quiere. ¡Hala! Que soltaco. Tira, 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 que te van. No, no, corro yo más, corro yo más. Aquí se frena. Aquí se frena. ¡Corre, corre! ¿Por qué no me corre? Hay veces que se queda muqueado, eh. Mira, 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 mira. ¡Uy! Voy contigo ya, ya estoy aquí contigo. Vale, forever. Estoy contigo, eh, tranquilo. ¿Cómo te he ayudado? Vale, vale, vale. Es la técnica, es la técnica. Se ha tirado el tonto, Lales, tío. Pero bueno. ¿En serio? ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Me lo estás contando? ¿En serio te has tirado, tío? ¡No! ¡No! Le he tirado, le he tirado. Joder, putos coches de mierda, tío. Iván, te vienes conmigo, tú. Venga, vamos, Ale. Es que yo sin Ale no puedo vivir. Vale, vale. Esto es uno contra uno, eh. Sí. Alavan. Dime. Todos sabemos que estirabas en el final. Uno contra uno. Uno contra uno, los gemeliers. Tengo la fuerza del forever que me apoya. Sí. El espíritu del forever. Yo tengo la grasa de algo. Por favor. Las proteínas, ya. Las proteínas tuyas, tú. Las proteínas. Las proteínas tuyas, tú. Oh, Dios. Cuidado el coche, el coche. Paso, paso del tío. Sí, los cojones. Lo he visto cayendo, tío. ¿Se puede ver esto en primera persona? Sí. ¡Pua! ¡Pua! Vale, vale, has pasado, has pasado. ¡Qué cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Buonísima Fargan! ¡Cuidado, cuidado! Me da igual. Vale, vale, ya está. Ya está. Vamos a calmarnos un poco. Vale. ¡Corre, Fures! ¡Qué perro, tío! Yo no veo nada. Vale. Paso por aquí. Vale. 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 Pero a ver, luego me tienes que decir la técnica que has hecho antes, eh. Saltar encima del S rojo. Saltar encima del S. Encima del bidón. Vale. Paso. Vale. ¡Perfecto! ¡Bien! ¿Cómo has hecho esto? ¡Puede ver! Desde arriba se puede saltar encima del bidón, eh. Vale. Espera. Pero... Tu salta encima. El Falga se abre la boca, tú, al suelo. Ya te lo digo yo. Muy probable. Güey, que si salta encima, dale arriba, tú. Ya, ya, ya. Ya, la cosa es que han pillado la técnica. Antes era sorpresa. Seis abriendo boca al Paragantú. Estoy preparado. ¡Vale! ¡Buenísima! ¡Buenísima el engaño! ¡Le engaño! ¡Cuidado, cuidado! ¡Frenate ahí! ¡Frenate ahí! ¡Frenate, loco! Pero que no está... Ha hecho el mismo suicidio que yo, tío. ¿No ha tirado ancha, tío? ¡Que no está recto, tío! No está recto, no. ¡Frenate, loco! Y cada vez más velocidad, ¿sabes? Tío, le había engañado, chaval. Le había engañado, tío. Sí, yo también estaba pensando. Lo digo, ahora estará apuntando arriba. Sería perfecto para saltar por debajo. Pero no te he dicho nada porque, claro, si te lo digo ya... Pero ha estado bien, ha estado bien. Lo hemos engañado perfecto, tío. Pero qué lástima, tío. Lo siento, chicos. Ha ganado... Los que van a ganar, los que te he estado, claro. ¡Sí! Me vais a ganar vosotros. Si no habéis pasado ni del primer coche. No, si no habéis llegado ni de la mitad de nosotros. Habéis empezado a jugar primero, pero realmente hemos ganado nosotros. Hemos ganado nosotros, claro. Sí, lo ponéis, sí. Hemos ganado, claro. Puedes tomar la victoria, pero... Lo que pone es verdad. Tío, hemos llegado mucho, eh. Hemos llegado bastante, tío. Yo creo que la próxima vez que juguemos este mapa ganamos. ¡Suscríbete al canal!